¡Hola soy Lish! Y ahora amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 215 del manga de Dr. Stone. Y la verdad debo decir que estoy muy emocionada con respecto a todo lo que se nos mostró en este episodio, principalmente por los cambios temporales que llegamos a ver y que podríamos ver a futuro. Ya que podemos decir que el proceso de construcción del cohete ha sido bastante largo para nuestros protagonistas. Pero muy bien, si quieren saber qué es lo que ocurrió en este capítulo, quédense a ver este video. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y para comenzar, en el capítulo pasado se nos había dicho que con el telescopio sí se puede ver al espacio, pero debido a los problemas que puede haber en la Tierra, tal como la atmósfera y algún cambio de temperatura, esto provocaría algunos fallos y no se podría ver con claridad siempre hacia el espacio. Es por esa precisa razón que ellos van a mandar un telescopio al espacio para así poder ver sin problemas la superficie de la luna y poder descubrir dónde está el Wyman. Revelándonos de esta forma el nombre del episodio, el cual sería un camino muy largo. Pero creo que a mí me gusta más, muy muy lejano y lo dejaremos así. Pero bien, ahora sí vamos a comenzar con lo que sucede en el capítulo. Primero que nada, se nos muestra la reacción de los integrantes de la aldea Ishigami, debido a que ellos no saben a qué se refieren con satélite. Y de hecho, se preguntan cómo es posible que vaya a poder flotar en el espacio, además de la cantidad de combustible que éste necesitará para mantenerse en órbita. Y es ahí en donde Senku comienza una explicación de cómo es que funciona un satélite, ya que directamente cuando se encuentre en el espacio, éste no va a necesitar ninguna clase de combustible. Y de cierta forma nos explica que el satélite va a permanecer cayendo por siempre. Y gracias a la fuerza de gravedad va a mantenerse en la órbita de la Tierra. Pero a pesar de que ya comprendieron esto y que la verdad es bastante interesante, sale otra pregunta. Y se trata de la energía que el satélite necesitará para mandarle las fotos de regreso a la Tierra. Y es por esa razón que vemos reacciones como la de Suika, la cual se pregunta si necesitará llevar una batería. Pero lo que van a realizar en este punto no es nada que hayan hecho antes, debido a que utilizarán lo que les brinda el sol. Exactamente, van a crear paneles solares. Y se nos explica que gracias a Kohaku, que sacó muchos minerales de la mina de Kagoshima, ellos pueden construir ahora los paneles, debido a que tienen los suficientes materiales. De esta forma explicándonos que la energía que el satélite tendrá será prácticamente infinita. Esto debido a que no poseerá los problemas del clima y siempre estará directo al sol. Pero muy bien, después de esto tenemos un cambio directo de escenario, exactamente hacia la isla del Soyuz, en donde se nos muestra que actualmente ya posee la plataforma de lanzamiento. Es ahí donde también vemos que al parecer Senku y su equipo ya han construido el cuerpo del cohete. Y por otra parte también vemos la épica llegada de Tzeno, ya que efectivamente después de mucho tiempo, él también ha logrado construir un motor del cohete al nivel 99. Con esto revelándonos en una conversación entre Senku y Tzeno, que al parecer desde que comenzó la construcción del cohete han pasado 3 años. Pero muy bien, ahora sí, comenzando con el lanzamiento del cohete, vemos a Minami, la cual se va a encargar de narrar este suceso, a pesar de que técnicamente nadie la va a escuchar, ya que en la isla de Soyuz no existe aún la radio. Y por otro lado vemos la épica presentación que nos da Ryusui, diciéndonos que el mejor ingeniero de cohetes del mundo viene directo desde la NASA, refiriéndose al Dr. Tzeno. Y por otro lado Senku, un estudiante de preparatoria. Ambos trabajando juntos han logrado construir un cohete espacial. Debo decir que sin duda al escuchar esta presentación, lo mejor fue la presentación que Ryusui dio para Senku. Pero muy bien, ahora sí, ya poniéndonos serios, vemos cómo es que el cohete empieza a despegar. Pero lamentablemente para ellos, en las siguientes viñetas, vemos cómo es que rápidamente cae al agua. Pero obviamente no hay tiempo para descansar, ya que vemos rápido cómo es que los personajes van tras el cohete. Mientras que Senku y Tzeno, una vez que sacan el cohete del agua, comienzan a ver cuál fue el problema principal por el que este cayó. Y es así como en lo que continúa del episodio, vemos una y otra vez los fallos que ellos van teniendo. Además de que también se nos indica el pasar del tiempo con cada una de las construcciones. Aunque eso sí, no se nos especifica cuánto tiempo pasa de una explosión a otra. Y otro punto importante sobre esto, es que los fallos que yo conté al menos fueron aproximadamente 7. Pero muy bien, ahora sí, para terminar, vemos cómo es que Yo o Kun se encuentra muy cansado después de todo el tiempo que ha pasado en la construcción de los cohetes y que todos vuelven a fallar. Es por esa razón que se sorprende mucho al ver cómo es que Tzeno y Senku siguen construyendo ese cohete sin parar. Además de que también se nos muestra una escena de cómo es que Suika y Krom están viendo en secreto lo que hacen Tzeno y Senku para después hacer sus propios planos sobre el cohete. De esta forma, terminando el episodio. Pero muy bien, ya vamos a comenzar a analizar. Primero que nada vamos a hablar sobre el caso de Suika y Krom, que la verdad me parece muy interesante, ya que después de todo este tiempo y que han visto cómo una y otra vez falla el cohete, creo que ya debieron de aprender muchísimas cosas al respecto. Además de que esto también les da mucho tiempo para hacer su propio cohete y mejorarlo. Por lo que para este punto, sinceramente ya no veo tan descabellado que ellos logren su objetivo. Pero eso sí, creo que me sorprende bastante que hayan podido guardar el secreto hasta este punto sin que nadie los descubriese. Creo que es algo que realmente no me esperaba. Pero ahora sí, después de este pequeño análisis que di de Suika y Krom, vamos a comenzar con otro de los puntos más importantes del episodio, el cual se trata de cuánto tiempo ha pasado entre estos fallos. Y de acuerdo a los datos que nos han dado, creo que aproximadamente en la construcción de cada uno de los cohetes que han fallado, debieron de tardar un año como mínimo. Esto ya que sabemos que para la construcción desde cero, cuando incluso no tenían materiales, tardaron al menos tres años. Es por esa razón que entre cada fallo, ya teniendo los materiales, debieron de tardar al menos uno. Pero ahora bien, de acuerdo a los fallos que se nos presentan en el episodio, vemos aproximadamente siete. Estoy diciendo aproximadamente, debido a que no logré notar si las explosiones que se nos muestran son diferentes o ocurren en el mismo escenario. Por lo que tomando esto en cuenta y con la posibilidad de que incluso hayan fallado más veces de las que se nos mostró en este episodio, puede ser que efectivamente el cambio temporal que se nos presentó al final es de siete años. Además de que creo que en el próximo episodio se nos van a seguir presentando algunos fallos que pasaron, aunque claramente es muy probable que ya terminen de construir el cohete. Teniendo el cambio temporal que tuvimos en este episodio en cuenta, creo que sin duda alguna es muy probable que veamos un cambio físico en algunos de los personajes, principalmente hablando de Senku, de Gen, de Suika tal vez e incluso de Chrome, entre algunos otros personajes. Y esto lo digo ya que claramente para la edad que tienen, un cambio temporal de diez años debería de notarse al menos un poco. Es por esa razón que pienso que al menos un poco debería de cambiar el diseño de cada uno. Pero muy bien, déjenme ustedes que piensan en los comentarios al respecto de todo esto. Y ahora sí vamos a comenzar a analizar otro tema bastante interesante, el cual se trata acerca del traidor. Ya que sí, efectivamente, en este lapso de tiempo en el que se estuvo construyendo el cohete, al parecer se les olvidó ese tema y no ha hecho alguna otra cosa para interferir. Por otra parte, también hablando del Wyman, parece ser que en este lapso aproximado de diez años no hizo nada para intervenir en la construcción del cohete, siendo que realmente podría resultar muy peligroso para él. Pero bueno, la verdad es que no tengo una explicación real del por qué no podría haber intervenido, aunque puede ser que directamente lo hayan omitido y que se os vaya a explicar en el próximo episodio si es que hizo algo. Y ahora bien, espero que les haya gustado esta review porque ya hemos terminado. Además, recuerden que si les gustó, denle like y suscríbanse si no le están para continuar viendo reviews como esta. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Fanny Morales, Roberto Ramos, Benjamin Ricardo, Oscar, Edifonso Loredo, Kevin Rangel, Sonkun Sensei, Clover AMB, Luis Macosta, Vladimir Ordóñez, PaulX29, Alex Gamer, Emmanuel Castro, Adrián Riscovil, Chess Rutz B, Roberto Pedrero, J. Daniel Alvarado Castillo, Souler, Rades, Lesta Dalmora y Bárbara Ninao. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, bye bye. Sous-titrage ST' 501